Desde nepranas horas de este lunes, voceros del sector cultural de Barranca Bermeja se apostaron frente al edificio de la alcaldía distrital para reclamar del gobierno local el apoyo oficial a sus proyectos e iniciativas. No vamos a poder hacer ninguna actividad pública, somos nosotros los que hacemos arte, somos nosotros los que cuando convocamos necesitamos esa sociedad que llegue cerca a nosotros, es la que nos va a comprar algo de lo que hacemos, es la que aplaudiéndonos hace el pago de unas entradas para ver a mis compañeros músicos. Pero es el momento de que cesó toda dinámica económica alrededor nuestro, es el momento de saber de que sobre texto, repito, de que existimos en la sociedad personas que hacemos arte, se montó el recaudo de Estampilla Pro Cultura. De ello debe provenir el mejoramiento de esta situación nuestra. Quienes allí protestaron piden que el recurso de Estampilla Pro Cultura de Barranca Bermeja se vea reflejado en el bienestar de ese sector que, según su vocero, fue el que hizo posible que este gravamen se diera en esta ciudad. No lo sabes también, va a ser ninguna.